Pero de aquí viene el compañero en cojona o en chismón No te puedo escuchar, te voy a decir Interrogación ¿Lo tienes ahí a tu...? Si No, no No, hijo de puta Me cago en la madre En esta temporada a la gente le gusta rematar mucho Como que estoy escuchando algo Oh, vaya Oh Ok, puedo chutear los... Me trupe ahí abajo, obligado Ay, Dios mío Hay un bote aquí Voy para ayuda del todo Si, no te dejes aquí, te dejes en el... No Ay, está bueno Ay, mi madre ¿Te imaginas? Mira Mira, le metiste ¿Lo mataste? Nooo Ok 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 ¿Dime esta de mecha? Si ¿Y ese quién es? Hostia, dímelo guapa Dile con una... Siempre pistón, nunca impísto Coño, gracias señora Dímelo guapa Ok Te lo dejo pasar Te lo dejo pasar Lo tiene a la delche, tío Está poquito, está... Tía, raya Échale, comay I want to muerte No Ay, tumbé uno, tumbé uno Está arriba, está arriba Tiene poca vida, está tuyo Está volando, está volando Está todo tuyo, está todo tuyo Toma Nooo Lo mandaste directo al lo... Uuuu PFFFFFFF Cuidado, cuidado Sí, aquí con nosotras El otro está conmigo Mate a uno, mate a uno, mate a uno Vamos por ti, vamos por ti Si, vamos por mi Si me dan con el pico me jodí Ok, ya, 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 ya te mate uno Perfecto, perfecto, perfecto Ok, bueno Perfecto Vamos ¿Quién tiene pez de oro? No tengo No, me va a matar Lo cogió, lo cogió, lo cogió ¿Quién me mató ahora? Me va a rematar Buena Me van a rematar Aquí al frente, aquí al frente En 10, en 10 En 10, en 10 Yo fui con la grieta, que pendejo Está bien, estoy contigo Está tuyo, está tuyo Está tuyo Está tuyo Me va a rematar, mira Pendejo, pendejo No, no, pidejo, pidejo No, no, pidejo, pidejo Si comes metal esta, pues bien, pero Vámonos, que la tormenta viene Túmbalo, túmbalo, túmbalo Alese, túmbalo No, 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 bueno, también también Ahora ve tú, continúa, no, continúa tú con él Alese 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 Ni tú sabes cómo lo hiciste Ni tú sabes cómo lo hiciste Loco, Alese, se dio una senda salva Ah, mierda Pero di a lo que es salva más épica Tacho Está ahí escondido Por un buen rato Alese 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 Te di por muestra De suerte De suerte Sigo vivo Escóndete Escóndete Tienes a Alese muy cerca Alese 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 No lo pueden revivir Por el equipo Por el equipo Por el equipo Sobreviviré Así se habla Ya lo oyeron Dios mío ¿Cómo estás José? Ay José está viúl José Piso lava, piso lava, piso lava Piso lava Yo le voy a tirar ese compé Corre, corre Brinca, salta, abuela No, ¿qué hiciste? No Escapa Huye No te cures en medio de ahí Ay Ay, mi madre Uy, ahí está Buena, se la tumbaste Ay, mi cabrón No, no, puedes construir 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 Y a este lo cogió Por la espalda Ah, pero te lo vas a llevar yo también No, no, no tengo Se vaya por el carajo Me lo llevo, me lo llevo Eh, ¿qué hiciste? Túmbarselo 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 Ahí está, se lo tumbaron Tienes poco, tienes poco de tu jetpack Sí, lo sé No lo gastes tanto, no lo gastes tanto Derribé a alguien Loco, no No, no, no Túmbarselo 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 Bueno, sé que, man Confiamos que Al chomate a alguien yo creo Tenemos que Sobrevivir Por lo menos llegar a las 40 Se queman, cuando siempre jugamos a escondite, nadie te, yo no te encontraba ni pal carajo, haz lo mismo Te eliminé uno, mira, se me contó la eliminación, dos puntos más A ver, cuando siempre jugamos a escondite con este cabrón, nunca le encontrabamos, haz lo mismo Ahora depende de mí, ¿eh? Entonces estamos alabando a José ¿Estás seguro? Espera un poquito más para... Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te va a estar tumbando al lado de metal Ah, es que te va a estar tumbando No lo hagas tan alto No, 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 no Ah, aquí tú tienes hilo, ok ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¿Cuánto te hiciste? ¿Cuánto te hiciste? Vamos a 40 puntos Me encanta el transporte de este tipo Esto es bueno, tenemos que coger esa arma también Ah, yo no Porque así podemos hacer lo que está haciendo este No, este está cabrón 43 puntos Este está cabrón Este Cúbrete Esos en arriba Yo que están literalmente hasta tuyo Te lo he escuchado un poquito chiquito, vete pa'l cara ¡No! Ah, se mueve, se mueve, ok Se mueve Sí, caramba Sí, sí, ahora cuando llegue se va moviendo O sea, no hay que esperar Oh, my God Nueve personas nada más Pero si es 500 pues también te lo compro ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay, pese! ¡Diado, Goku! No sabes cómo te salvaste ¿No, Goku? Vicky tío No me cuesta ¡Sí! ¡Dame, cúbame! Vale 500 ¡Volvete, Mike! ¡Hola! ¿Qué es este cabrón? 50 puntitos viene ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Cole, corre! Un puntito más, un puntito más, un puntito más Un puntito más, vamos En 51 vamos a ganar esta maturidad cabrillo Bueno, como quiera José, te sacaste, te sacaste, te loco No, loco Te sacaste, medio javo Saque eso Está impresionante lo que tú hiciste Diablo Te acordiste, soy el duro Tenemos que hacer eso mismo Es el pico Me he quedado sin nada Yo tengo materiales también Yo tengo un poco, yo tengo un poco de algo Tengo algo por lo menos Tengo 346 de madera Y 200 de ladrillos y 476 de madera Estos tormentos están demasiado rápidos, yo creo que yo voy a morir Y está rápida ¿Cómo? Yo creo que yo voy a morir Te voy a dejar aquí, te voy a dejar algo aquí para que veas más Ah, yo tengo eso Espérate, te voy a cogerlo entonces No, bueno Hasta aquí llegué, espérate Yo pongo esto aquí No, ¿qué haces? A morir ¿Dónde se fue este? ¿Dónde se fue este? No, se cayó No, se cayó Pero ¿por qué te caíste? Pensaba que iba a llegar más rápido Y tú tienes materiales, loco Y tú tienes materiales, loco Llévalo, llévalo, llévalo Nooo Vamos, está ahí al lado, cabrones Está ahí al lado No, no Ay, Dios mío No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Nicos Oh Está bien pendejo Bien pendejo Bien pendejo Yo yo constreb No, 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 yo no ¿Cómo? Dame una bomba, dame una bomba Y ya vive otro pendejo Se a la madre estos cabrones manos ya lo van a tumbar verdad? si, si, si viene todo el mundo para acá vaya aquí está toda la plaza de mí vete para el carajo, es que p*** increíble, creo que primero me pongo rojo yo que la skin de Grefg oye aquí no evoluciona verdad? si evoluciona evoluciona, evoluciona aquí? si, mire hijo de p*** se llevaron una diablo están todos aquí están todos chacosita todo el mundo aquí para ahí como que ya estamos en el medio si estamos en el medio cuidado hay una lapa por ahí yo estoy bien aquí saben yo estoy bien aquí si por no me llega hasta acá yo estoy solo acá abajo me c***o en la concha se me c***o el jetpack mi gente si vi que está solo por allá si si puede llegar para acá sería mucho mejor esto no 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 eu y digo ella verdad? nooo pero que pasa con esa mierda? que pasa? que pasa? de la mierda que puso este? no, la cama, la cama, la rompé! rompe esa cama desgracia de mierda mira 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 Quiero saber como ellos lo hacen No vamos a quedarnos aquí Vamos a quedarnos aquí Mira para arriba, mira eso, como lo hacen Nosotros lo hacemos y hay pendejos detrás de nosotros Pacho seria bueno tirar todas mis dinamitas allí Dale 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 No tienen grieta No, no tengo grieta Llegaste a todos mis explosivos haciéndole daño nada más Porque no los mate Los mate Baja No, baja A la fan Esos cabrones están cómodos ahí Si, necesitamos conseguir puntos estos bien arriesgados Y pues Vamos para allá, yo tengo 6 granadas y 6 lapas Yit, yit 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 Ustedes van para allá arriba Si Cuidado tu globito Tumba a alguien Bueno, bueno, bueno Bueno yo me quedo aquí Y ya, creo que puedes tumbar a otro Las dinamitas son mejores, las dinamitas son mejores, tíralo tíralo Vaya yo me quedé sin ya, sin explosiones ya Ah bueno, pues tumbarte a uno por lo menos A ti te queda explosión este No, no, no tengo Diablo Yo te doy globito, yo te doy por lo menos aunque sea uno Porque yo tengo 3 nada más Mira, vienen ustedes a su... A su construcción ¿Quién es? No sé Para 3, toma Aunque sea uno Dale Ah, tumbaron la construcción fuerte Por eso si te... es que vienen ahí unos cabrones Ya le construí para arriba, ya le construí para arriba Ah, mira ahí Me dio el punto Me dio el punto Me dio el punto Me dio el punto Me dio Ah, será el tuyo Wow, en serio Es que vi que lo estaba reviviendo y yo cogí con el pony Diablo, mano, que la verdad que es el pendejo Bueno, estoy... voy para allá con ustedes a ver si puedo hacer larguito Michael Michael, hay gente detrás de ti, apuérate Demonio ¿Dónde tú estás? Michael, 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 si vienen conmigo no hay nadie conmigo aquí Si puedes venir para acá, pues podemos sobrevivir Ok Hola, guapo Ja, papá, yo creo que estamos en la misma, ¿verdad? No tenemos ninguno explosivo Tachi se fue Esta partida está como que tranquilita, ¿sabes? ¿Verdad? Porque todos hemos sacado sin explosivos, están ahí aguantando con los globos Pero todos esos cabrones, mira como construyen Si, mira que tiene el P Yo tenía el P caíto Dale, yo que siempre dejo mi pistolita, mano ¿No tiene el alpón? Ah, no, yo siempre la dejo Ah, Dios, escucha alguien aquí abajo Ven conmigo, ven Relajito Relajito Uno nada más de vida le quita Si, eso es lo más, ahí, 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 se quitó ahí 200 Y arriba, aquí hay un montón de gente Yo voy a subir para arriba Ah, yo subo para abajo Toma Vaya Sembra Se la sembró Se la sembró Se la sembró Se la sembró bien sembrá Tacho, hay que matar a esos tipos de globos Ah, yo, de globos De, de los peces Nooo Está como que Está como que muy difícil Toma el globo, Michael, toma el globo Si, eso es lo que quiero intentar Pero ahí tenés high ground I have the high ground Pinche Obi-Wan Ay, no Uy Señora, no quiero ver con usted, vámonos No somos friendly, no somos friendly Bueno, me ayudaron, uy Te arregué el globo como que esté muy alto El globo No llego No, me explotó un globo Me empuja Diablo, qué suerte la mía puñeta Me voy a morir Te quieres tumbar Uff Ok, perfecto Toma, mate a uno Perfecto Toma, mate a otro Perfecto Buena, Michael Despludo un globo Ah, espérate, yo tengo, oh Dios, tú tienes jetpack Verdad, se me olvidó Ni no ni no ni no ni� Y yo es Lynn Ya no, cual Exja Y me dijo Te yo veo que esta se gana, sabe Bueno No Noooo Espérate, yo tengo jumppack Adiós Jumppack Tengo esto C ku' No, esto se puede ganar Espera Michael, tú como que estás bien traigal, ¿verdad? Tomar al grupo Me cago un tío muerto, ahi esta Toma, muerto No Buenos días Cuidado que tiene uno arriba Michael, tiene uno arriba Bueno me ayudo A ver si es dando vueltas Que se puede Máximo, se puede Se puede Máximo, con el pico también se puede Me cago en la madre No, no se pone roja Michael El que? La skin Que no se tiene que matarlo con tu propia mano No se sabe Ven aquí Michael, el que se puede, se puede Se puede, si Hola guapo Tiene hielo mano Tiene hielo mano Pro Falta poco yo Se muere Muerto Gua, se salvó Será que de gracia tiene esta mierda Tengo a matar el espada y para regalarle papá Pero si la tormenta se acaba yo creo que el tipo gana sabe Si Toma Toma el globo Toma el globo Toma el globo Jepak Michael Michael No me lo puedo creer El tipo se jodio ya Caramba que ganamos Vamos ganamos No San La última partida 156 puntos 156 puntos